la nueva ya ahí si conozco dicen de que es pero solo que ahí no sube un carro normal no se necesita un pica 4x4 y pues también dicen que hay bastante pobreza que tan cierto es un huecho que bueno el aceite uy 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 domo de esto uy domo de esto se quemó los pelos de la chicha le digo yo chel para irme chel en estados unidos chel pues aquel la chivita me dijo esto es loco le digo yo me llamó y me dijo y en su casa está no ahorita no aquí arriba estoy en el pedregal es que le trae unos guapotes me dijo y no conozco su casa ya se me olvidó me dijo que toda la vida ha vivido ahí yo pues si y estábamos hablando con este Luis de ir allá yo le iba a ver si no me dejaban para una gran perdida este bruto ¿a dónde? no es a dónde allá un caserillo de los colorados en la laguna seca yo allí la conozco como que viviera ahí en una brisa modesto le iba a ir a enseñar a William y me pongo a pensar yo que este modesto se perdió hasta en Atiocoyo se ha perdido no digamos los colorados llevo todo lo que es la laguna y patearnos oh Chilín la hacienda hasta allá hasta Chilín de Argueta esos lugares si no los conozco pero ya Chilín de Argueta pertenece a Santana a Mazahua porque de allí hasta donde llega lo que es la neva es un lugar que se llama Monteverde Monteverde mencionan lugares que se llaman hasta Honduritas imagínense si usted lo lee Honduritas pertenece también ya a a Mazahua a Santana porque lo que es la neva llega hasta la cebadilla y de allí de la cebadilla hay como uno Honduritas es como unas 15 casas pero se llama Mazahua verdad no Mazahua si porque Mazahua no me suena mucho si es que pero de allí de donde de la cebadilla la cebadilla la conoces no de ahí la cebadilla de la cebadilla vaya del puente de allí de llamaca de allí del vado así para adelante como a un como a un 10 libros de pescado no cuántos 10 no unos 3 libras 4 libras por ahí si cuando son 10 libras tienen que ir a la mitad la chula y bien topada si porque la vez pasada que se toparon las 2 eran como unos 35 libras las tablas las tablas si ya hay dos no ese cantón es el que me falta conocer de la nueva ya ahí si conozco dicen de que es pero bueno que allí no sube un carro normal no se necesita un pica 4x4 y pues también dicen que hay bastante pobreza que tan cierto porque están súper aislados si bastante allí no hay agua potable allí 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 la alcaldía hace como ya hace bastante como más de 10 años les donaron a cada a cada a cada vivienda les dieron dos tanques como de ya me imagino no me acuerdo de cuántos eran los tanques de cuántos barriles grandísimos para para recopilar agua lluvia y y la filtraban y esos dos tanques supuestamente eran para todos la temporada de verano y de ahí de ahí hay unos que van que a un nacimiento pero les queda como a hora y media para ir a traer agua voy a ver cómo está aquí por adentro a por allá hay una parte que está aquí tiene que ver una parte que es facha no cambió de dirección el viento encontró una parte más pacha aquí con de Es muy duro, quizás luego, ¿verdad? La cita puede ser que ahí estén los pilates. Porque puede tener una parte que hay. Me da que sí hay pilates, pero ahí hay una. Pero yo te dije yo porque ahí no está respondiendo. Pero no están ahorita. Es como están muy bien. ¿Están? Uy, el agua está todavía. Aquí por lo menos, mire, yo le puedo aguantar un buen rato. Descansando en el agua. Aquí no estoy tocando nada. Pero mueve las piernas. Sí, claro. Estoy trabajando con las piernas. Pero sí le puedo aguantar una hora por lo menos. La resistencia que tienen las piernas. Yo trato de hacer eso y creo que ni dos minutos lo logro. Pero sí, la verdad que sí. Usted dice entonces el paso del hombre y es un salvavidas acreditado. Sí. Sí, la verdad que sí. Eso es bueno. Eso es bueno. Sí, porque yo creo que en otros países, lo que viene comentando a él es de que creo que en otros países no le llaman el paso del hombre, sino que el Iron Man, algo así. No me acuerdo, sinceramente. Pero yo creo que en otros países no reciben el nombre del paso del hombre. Esta es otra forma, mira, la tema aquí está, Pachito, de descansar en el agua, ve. ¿Flotando? ¿Flotando? Sí, aquí estoy, ve. Pero mueve las manos. Sí, claro. Estoy trabajando con las manos. Sí, es que son formas de quizás no cansarse nadando. Sí, exacto. Así es, para descansar. Pero igual se necesita práctica y resistencia. Sí, sí, así es. Me acuerdo que cuando estaba dicho que salí del instituto, pues me metí a eso de la tribu roja, a metidiar y toda la cuestión. Y nos hablaron de eso, si queríamos entrenar para salvavidas. Nos dijeron que había que salir a correr tanto. Exacto. Había que, aquí les hacen entrenamiento, creo que allá por la presa. Exacto. Allá por la presa los llevaban a nadar y toda la cosa. Y cuidarse de, no, cero vicios porque. Por la resistencia. Ah, claro, para, para, hay que estar uno, verdad, este, alentadito, pues. Y no pueden andar. Sí, me imagino. Y le ha tocado entonces salvar vidas, pues ya he salvado a varias personas. Sí, claro que sí. Es una experiencia bien bonita, pues porque. Hay que tratar de calmar a las personas, pues las personas están desesperadas. Y si uno igual no sabe calmarlas, hasta se ahoga. Sí. Los dos, verdad, no se ahoga. Así me han dicho de que. De desesperación, sí. A veces incluso el salvavidas, este, se termina ahogando. Exacto. En el intento de ayudar a la gente. Porque una persona que no se logre controlar y. Y se agarra bien. Y no lo puede soltar. Bien de uno. Y pese más que uno. Y no, sí. O se ahogan los dos. Sí. No tiene permitido darle un estate quieto en medio de los ojos para que. Para que se controle y usted puede agarrarlo con tranquilidad. Así es, para salvarlo. Ahí se hace hasta lo último para, para poder salvar a una persona. Bueno, sí, así es. Pero sí, la verdad que sí. Bueno, trabajamos unos varios años ahí, gracias a Dios. ¿Y cuánto pagan por ser salvavidas? Hola. ¿Cuánto pagan por ser salvavidas? Fíjese que siéndole honesto. El mínimo. Más que todo se hace por. Por el amor al prójimo. Ajá, es una experiencia. Es como esto. Pues esto es una experiencia bien bonita, verdad. O sea, que no todos la tienen. O tal vez no a todos les gusta el, 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 el servir, verdad. Pero sí es una, una experiencia bien bonita. Vamos a ir buscando la salida nosotros para ver si cocinamos algo. Y después nos, nos organizamos bien para ir a anzulear o algo. Pues eso vamos a llevar lombrices hasta para la casa. ¿Por eso y a dónde está? Ahí está, ven. ¿A dónde? ¿Y qué usted lo votó? No, hombre, si yo allí lo vi de repente y yo ya está escondido. ¿Y cómo que salió? Bueno, amigo, pues ya vamos a cocinar algo. Esto ya preparo todo, miren. Aquí tiene pirulais ya, esperando la comida. ¿Ah, sí, eso? No, nosotros no podemos agarrar esto para comerlo. No está protegido. Está yuca con el tema de la pesca. Lo único que lo comemos es el pescado. Hay mucha ninfa. Pero ya se está despejando algunas zonas del embalse. Poco a poco la ninfa se está desprendiendo, moviendo. Igual, si no, pues le hacemos a la falta. ¿Qué fue esto? Está bueno el aceite. Uy, 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 duermo de esto. Uy, duermo de esto. Se quemó los pelos de la chicha de un solo. A ver, si le iba a sacudarlo bien. Está caliente. No, pero sacuda bien el pescado sin agua. Le iba a salir y todo, ¿verdad? Sal y con su medio de camarón llega. Solo somos cinco, así que creo que no vamos a tener problema para poder comer. Me siento cansado. Con sueño. Sí, sí, no lo sigo. No, no puedes mirar el embrión. No, pero lo que pasa es que usted va a pedir. Después te voy a mandar a traer. Muy bien, ¿qué tiene que ayudar? ¿Las de la panza o vamos de esto? No, hombre. Si se encuentre pescado y... Y la verdad, es hasta un milagro de que se haya agarrado para comer. Ahora está perro. Pero andar en medio de la ninfa como que genera cierto temor, ¿verdad? Se siente como que ya va a llegar algo hecho. Por el traje. ¿Usted ve que le ha pasado a mi Pilate? No se va a agarrar y no se va a agarrar y no se va a agarrar. Ah, ¿cuándo venimos contados? Sí, sí. Y agarraron más al otro lado. Sí. No, pero ese día yo andaba aquí. Sí, decía, me era mi herida. ¿De qué? Una gran goma. De gracia así, temblaba, puro viejo. Y no ves que tira a la atarraya y la hace un gran carpacín. Me pegó un susto, hermano. Y yo guardo. Mi valor de tocado, ¿me vean? Sí, de neta, se agarran. Y las liberamos, es lo que le duele a la gente. ¿No se lo está viendo todo? Sí. Es lo que le duele a la gente, de que atrapamos los grandes garrobos y kuzucos y los liberamos. Coman, se lo dice, no sean ingratos. Tanto que les costó sacarlo o agarrarlo. Ah, por el otro lado tienen que haberle vuelto. No, eso va a quemar. No, ya casi se quema la panza aquí. Ya sabes que con que se queme la panza, le van a hacer una operación para que le bajen un poquito. Nuestro es Salvador. Allí lo que haga es que agarren dinero de esto, ¿sí? Ok, eso no. Sí, me falta. Sí, pero le está dando huevos. ¿Verdad que se están bien? Sí. Ah, el olor a pescado frito, eso. Es otro nivel. Sí, sí. A ver hasta cuándo lo subimos. Aquí lo pueden enviar, pero... Aquí lo pueden enviar, pero... Aquí lo pueden enviar, pero... Aquí lo pueden enviar. Sí. Sí. ¿Qué es ese? Sí. Pues es de la fundación, es de aquí, de la zona de La Palma. Pero vino con el hijo y con un sobrino y aquí vivimos, este, pescando. Y más tarde vamos a transmitir, pero puchigas, por eso siento yuca de que gran gasto en las redes sociales. Y yo creo que, de verdad, es un enorme gasto. No lo jolote, que ya le va a tirar la espátula en el pecho y le va a decir... Es la primera que se hace frita y yo la voy a sacar en un pecho. No, no lo jolote. Todo lo que quiero decir, ¿sí? No, 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 no. Tienen que cuidarlos, ¿sí? Sí. Así nos dijo hace poco. Hasta que a la cremita le andamos ahí por si se quema. Hace poco nos dijo eso, que había que cuidarlos, dijo a William. Sí. Cuide, mi hombre.